La odisea, pero esta vez de chill Chill, chill mode Bueno, chill mode si no nos toca la última Pim Y la acabamos Mmm Yes, my friend Pi, 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 pi La clásica, ¿no? La clásica estrategia, gente Esto siempre funciona, 100% real, no fake Un link mega, eso con el alquimista Igual aprovecho esto Pum Hace mucho que no la uso, tío, y en este mapa Pues oye, está guapo, ¿no? Pues no, Piero, no me la voy a hacer Más tardes Estaba cogiendo cariño al gato Hombre, es que el cat ya me está guapísimo Un momento Que pase una cosa Mierda, ¿dónde está, tío? El State of Play es básicamente un Nintendo Direct de Sony Básicamente Eso da comienzo al E3, ¿no? Al, no, E3 Buah, me he empanado Me he empanado Nos hemos pasado la ronda 43 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué vamos? ¿20 rondas por adelantado? ¿Sí, no? Vale, para que a partir de la... Será hasta la ronda 80 Pero con 20 rondas... Empezarán a 30 Uh, hasta la ronda 70 Vale Vale, vale, vale Entonces la ronda 63 Está dentro de... La ronda 63 Va a tocar Con supercerámicos Cuidado Da igual Voy a poner esto ¿Cuándo qué? Vamos a poner esto Aquí Diegox, muchas gracias Por los 27 meses Tacos, Diegox Tremendísimo, tío Tremendísimo Muchas gracias, Diegox De verdad Madre mía Es que hay algunos Que llevamos juntos aquí Media vida, chat Hay algunos que lleváis aquí Desde que me veían 40 personas, tío Brutal Vale Oh Mierda, espera Puedes probar a ponerle El bote verde de Geraldo Y después poner una ballesta Please ¿Qué? ¿El bote verde? ¿De qué? ¿A quién? O sea, ¿para qué? No entiendo Yo te descubrí ayer Sí, ¿verdad, Diegox? ¿Más de tres años suscrito? Sí Kawaii lleva más de tres años suscrito Vamos bien En este mapa Victator, por ejemplo Ojito, está aquí ¿Cuántos son tres años exactamente? 38 meses, ¿no? 36 meses Pues Tres años y medio Venga Buenísima Vamos a pillar esto Y al final Eh, pero si puedo poner esto, tío Ahora que caigo Tengo que gastar un granjero ¿Puedo poner granjero? No Pues que me den Para que salga todo lo que ponga Geraldo Y tenga el efecto de bote verde Pero es que no me va a ir bien el efecto de bote verde Mierda, no tuve que haber puesto el conejo ese ahora Vamos Con este, sí Me lo estabas diciendo a mí Cómo funcionaba Geraldo Me muero, joder Dos años y tres meses Ya ¿Ves? De eso es lo que hablábamos, Diego Que hay mucha Uy Perdón Hay mucha gente que no comenta Pero no pasa nada, tío Al final la gente hace lo que quiere Vale Estamos en la ronda 60 Y se pone La 83 será la 63 No No, la 63 será la 93 Ahora estamos bien, ¿no? Ey, Napo ¿Cómo estamos ahora, tío? 63 Sí, la 93 es la 63 Ahora mismo es la 50 No sé si aguantará esto Es que ahora son todos súper cerámicos La ronda 63 da un poco de miedito, ¿sabes? Venga, y ahora Un amigo Se tiene que subir aquí Que de level, Dios No he visto a Geraldo No he visto nada Estoy puerísima ahora mismo Del henshin Voy a pillar esto Vale, seis rondas, gente Seis rondas para 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 La ronda 63 Tengo Miedo Y hay que poco dinero, tío Bueno, se cuelan ya, tío Qué locura No, me pilla justo comiendo Qué mal educado Eric, muchas gracias Por esa pedazo de rice Madre de Dios Madre de Dios Muchas, muchas gracias Bienvenísimos todos, gente Los que venís de parte de Eric No he visto hoy Lo que he estado haciendo Mira que de normal a Eric Lo veo por las mañanas No he visto Qué estaba haciendo hoy, gente Qué estaba haciendo Eric Hablo del State of Play Eso lo vamos a hacer ahora Ahí, ahí Stateclaps para Eric Muchas gracias, gente Bienvenísimos todos Eh, para quien no me conozca Eh, yo soy State Juego videojuegos Mucho Nintendo Eh, y ahora estamos jugando un juego Que es un Tower Defense un poco raro Que no mucha gente conoce Pero está guapísimo Es un vicio Es pura droga SEGA Estaba viendo el evento de mierda de SEGA Era ahora el evento de SEGA Que han anunciado Aparte del Sony Frontier Bueno, eso lo veremos ahora también Cuando acabemos aquí Eso lo tenemos que ver ahora No sabía que era ahora el de SEGA Eso lo vamos a tener que ver Porque vi el trailer del Frontier Y no me pareció Demasiado bueno Y... O sea La idea Me gustó Pero artísticamente no me gustó nada No, no lo veas No, no Veremos un resumen No lo voy a entero Ah, el Frontier no ha salido Esto es que han anunciado, tío La Mega Drive 2 ¿Qué cojones? Ah, Mega Drive Mini Mega Drive Mini Vale, vale Estoy copadísimo viendo tus vídeos de Mario Maker 2 en tu canal secundario de YouTube Es que son vicio también eso Los niveles troll, ¿no? Los niveles troll Una nueva miniconsola Bueno, ahora la veré a ver qué tal Bueno, tampoco le tenía muchas esperanzas a SEGA La verdad O sea, no... Es SEGA, ¿no? Tampoco Sonic SEGA es Sonic Dos horas de juegos antiguos con gente hablando en japonés sin subtítulos Nice Nice Pues nosotros estamos aquí acabando esta odisea Mientras acaba de comer Vale, es que claro Los que venís nuevos es este juego chino todo Básicamente los balloons vienen por aquí ¡Ostras! Ehm... ¿Por qué no nos rompe? Vale, no le estaba dando al alquimista Vale, vale, vale Me he asustado durante un segundo ¿Qué ronda es esta? Básicamente tenemos que impedir que estos balloons lleguen aquí al final Y nosotros tenemos un dinero y podemos poner ciertas torres Parece la premisa sencilla del juego Pero se vuelve un puto caos y está guapísimo ¿Qué quería hacer yo? Esto ya se lo puedo dar aquí Esto también se lo vamos a dar porque se está poniendo muy difícil esto Y compraremos esto para la ronda 93 y yo creo que ya está No, no Me fío más de eso o me fío del láser Podemos buffar de dos formas esto Buffando esto o buffando esto Creo que voy a ir por lo otro Eh, Javier Los niveles no son la leche Eh, lo que pasa es que Nintendo los borra, tío Ya no puedo jugar tantos como antes Cada vez hay menos Como la mayoría de niveles troll usan glitches Nintendo los va borrando Está feo eso, la verdad Tío, voy a vender esto, eh Me da igual Y pillamos esto aquí Y me olvido y ya está, tío Y la ronda 63 nos la pasamos con esto Mira, 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 mira Aún se cuelen un montón, eh Uh, no, no, no quería hacer eso Aquí Ya está Tranquilitos Tranquilitos Ahora deberíamos estar tranquilos hasta rondas muy avanzadas No sé, no sé si a los que venís nuevos os suena este juego Pero de verdad que es un vicio Entiendo que se entiende poco Deberían permitir niveles con glitches Deberían permitir niveles con glitches Si no es un glitch es choma la fe Yo entiendo que si haces un nivel Eh, que solo se puede pasar O solo se puede completar con un glitch O el glitch te obliga a hacer algo feo Pues entiendo que lo banees Pero los niveles troll de normal Los niveles trolls buenos que juego yo Los glitches le dan vida, tío Al nivel Los glitches hacen que flipes más con el nivel Y no son malos, tío No, no te están puteando por la cara y cosas así Entonces me parece feo que esos se borren La verdad No se consigue un botón de emergencia Es un conocimiento moneril Yo quería poner el láser mamadísimo Y no vamos a poder Claro, algo mínimo Mira, yo tengo un nivel Mira, yo os lo enseño Vamos a ver Stable Mi canal Vamos a buscar Mario Maker Nivel Vale Ah, mira, mira Aquí está Yo hice un nivel glitch Bastante guapo Os lo digo Básicamente hice un nivel normal Ahora os lo enseño Vale, dejadme comer esto Que lo tengo listo ahí Me como esto y ya está Y ya no tengo que estar Hablando con la boca llena Voy a pasar esto Vale Mirad Eh, Hoshikun Siempre empiezo a la misma hora Mira De normal De normal Vale Este era mi nivel Ah, le puse musiquita Espera, no se veía Un segundo Ah, dice que quiero jugar Un bar de streamers Antes de que me lo borrara Nintendo Vale, mira Voy a quitar la música del juego, tío Porque Vale Mirad Siempre empiezo con esta música ¿Veis? Esa es la mecánica con la que yo jugaba Esa es la mecánica con la que yo jugaba Pero el nivel en sí Está mal que lo diga Porque es mío De hecho, me lo dijeron Todos los que lo jugaron El nivel en sí Era buenísimo No, me lo puedo creer Muy interesante Muy interesante ¿Sabes? Mira Pero no tenía nada tan Mucho más normalito Pero os lo enseñaré Vale, esta es la cuestión Así que empezamos Vale Eh, es que además lo hice Totalmente pensando Para que alguien se divirtiera al jugarlo Entiendo que este me lo borraron al final Porque era mucho glitch Pero el nivel creo que estaba muy bien hecho Tío, se podía haber quedado Aquí vemos que hay unas flechas ahí abajo Que tenemos que pasar por aquí abajo Pero es como pasas Esto solo se puede atravesar de abajo arriba, ¿no? De arriba abajo Entonces tenemos aquí un bloque Que nos da una llave Así que podemos Mirad la magia, eh ¿Cuál elegimos? Da igual Porque una puerta lleva a la otra ¿Vale? Eso os lo digo yo ya ¿Pero qué va a pasar cuando entremos por esta puerta? Algo mágico Magia Este glitch era brutal Y se hacían niveles troll con este glitch Y molaba muchísimo, tío ¿Sabes? Y me lo borró Nintendo en un día Pero se puso Se puso de los más jugados Y este también se atraviesa Está guapísimo Básicamente es un tutorial De cómo funciona el nivel ¿Vale? Aquí pues nada Un poquito de plataformeo Encontramos una seta Pillamos una seta Check in Para el tutorial Entramos aquí dentro Y Había dos formas de buguearlo Una en la que simplemente lo atravesabas Y otra En la que tenías que hacer ground pound ¿Cómo hice que la gente tuviese que hacer ground pound? Podemos hacer una cosa Un ground pound Bajamos, bajamos, bajamos Pum Hemos atravesado la siguiente Plataforma Pero aquí nos hemos parado un poquito ¿Lo veis? No sé si lo habéis visto Pero nos hemos parado aquí Durante un segundo Cosa rara, ¿no? ¿Por qué será? Aquí ya os... Magia todo Mira, 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 mira Es que es increíble este glitch, tío Ground pound aquí ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde ha salido esto? ¿Está guapísimo o no? Y ahora atravieso esto Qué lástima que veremos rara En el nivel estaba guay, tío Estaba chachi Ahí va ¿Qué, qué, qué? Además eran tiglitzes, tío Es mágico ¿No es genial? Simplemente es para enseñaros De que puedo Puedo sacar objetos De la nada Por así decirlo Puedo sacar objetos Solo con ese glitch, tío Y este es el final del tutorial A partir de ahora empieza el nivel Aquí ya pues Checkpoint Para que empiece el nivel Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Aquí? Ahí va Es un poco troll Lo entiendo Pero estaba Estaban las flechas ahí, ¿no? No os preocupéis Pero sí, no hay más forma De salir por aquí Esto es intangible Es que está guapísimo el glitch Como dicen las flechitas Vete pa'l lado Y esta plataforma A ver También es intangible Estáis solo para eso Estáis solo para que flipes No es intangible Estáis solo para que flipes Y sale esto de aquí Me encanta este nivel Y ni siquiera puedo Estaba guapo, tío Este nivel me jodió Que me lo borraron Porque me lo curré además Por aquí las flechas Nos indican las nubes Porque la plataforma es falsa Así que intentamos caer En la siguiente nube Y esta plataforma Sí es de verdad Es la polla Hay una puerta Si nos paramos mucho tiempo La puerta nos mata Lástima Está muy guay, tío Me acuerdo de este nivel Aún con cariño Y entras por la puerta Y aquí estás El checkpoint siempre está Al lado de una tubería O de una puerta Porque el glitch no se activa Hasta que no entras Por una tubería o una puerta ¿Sabes? Si apareces de un checkpoint El glitch no estaría activado ¿Sabes? Siguiente checkpoint Este diría que es el truco más difícil De todo el nivel Y tampoco es gran cosa, ¿vale? Si, esta aquí me vine muy arriba creo yo Cuando toca eso Se cae El nivel Me encantaba que los flows Pudiesen activarlo o desactivarlo Ahora vamos a acabar el nivel Venimos por aquí Hacemos un spin jump en el flow Y ha salido una bola de fuego Y ha salido a esa bomba Que va a explotar ahora Entonces ya la podemos pasar Entonces llegamos a... Tutorial de nuevo Esto se hunde Y en esta no me hundo Y tío, era todo jueguecitos con eso Me moló mucho hacer este nivel O sea, era un nivel para que la gente se divirtiera Y yo creo que a la gente le gustó el nivel Así que vamos a superar esto El sencillito Pum, pum Carrerilla Pum ¿Sabes? Y llegamos a esto No se puede pasar de ninguna forma No puedes romper esto Pero hay otra plataforma de seta Es que no la hostia Aparece una bomba Y entonces ahora Está muy guay, tío Más o menos Y aquí más cosas ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos persigue! Y sale eso y te tienes que ir Damos a la unión El cinchón pasa Tenemos el P-switch Llegamos aquí Abrimos esto Otra puerta para el final Y el P-switch está activado Así que no se puede romper el 1-1 Pero lo romperemos ahora Pero ya vemos que está ahí la meta Fijaos Es la meta Muy bien Muy bien Aquí vemos esto Y... ¡Ah, Dios mío! Ah, está bien El clásico troleo del final Todo mecánicas de eso, tío Me gustó mucho Entonces Yo entiendo Yo puedo entender Yo puedo entender Que si yo hago este nivel Que se basa Todo el rato en este glitch Puedo entender Que me lo borre el Nintendo Pero imaginaos un nivel troll Porque había Esto lo saqué de niveles troll Un nivel troll Que use esta mecánica Para hacer troleos Tío Eso Si lo usa una vez En todo el nivel Y el nivel está impecable Pues no lo No se lo borres No se lo borres, tío Juegate el nivel Antes de borrarlo A ver Un 6% de gente Que se lo pasó Más o menos, ¿no? Está bien Está bien Y el glitch Es súper sencillo Fijaos Podemos poner Un bloque invisible O un bloque normal Depende Si ponía bloque invisible Normal Ha funcionado distinto Siempre Para que se activen Tienen que entrar Por una puerta O por una tuve Vale Era eso todo Dentro de los bloques Hay una liana Eso era todo, tío Era un glitch De la hostia Y el invisible Hace que Se vuelve intangible Directamente Es la hostia Con su Esto es lo que hace El bloque invisible Si lo cambiamos Si ponemos O sea Es que era tan sencillo En cualquier lado, eh Lo voy a poner aquí En el centro Lo que hace es Que cuando entras Por la puerta Esto sigue siendo Tangible Sigues podiendo chocarte Con él Pero si haces Un ground pound Y además Se aparecía esto Que esto activa Otros bloques Que son las mecánicas Que estoy usando De total O sea A mí el glitch Ese me pareció increíble Y el nivel Que hicimos Yo creo que era muy bueno Es una lástima Que se borrara Es una lástima Que se borrara Pero había niveles Muy guays Mirad este Este no lo hice yo Este solo lo jugué yo Este solo lo jugué yo Pero este era increíble Mira, mira, mira Este nivel era buenísimo Y también duró muy poco La tubería esta Pero es amarilla Mira, esto no se puede tampoco Se mete dentro O sea Hay niveles glitch Muy buenos, tío Va a pasar algo, ¿verdad? Hay que volver a entrar En la puerta Por la que acabamos de entrar Y nos lleva a una puerta Totalmente distinta Esto tampoco podría ser posible O sea Estos niveles eran increíbles, tío Estaba gordito Yo pude jugarlo, ¿verdad? Ya que era brutal No necesito eso Mira, mira, mira Te agachas Y te metes dentro de la tubería ¿Qué cojones? O sea Estaba guapísimo el nivel, tío Una tubería ahí dentro En la pared Es un tubo Este era espectacular también Es una lástima Esos eran niveles Muy, muy buenos, tío ¿Decis que han hackeado a Kandamil? Me cago en la puta Ya han hackeado a Kandamil otra O sea, ya han hackeado a otro de Fortnite, tío Le ha borrado todos los vídeos Bueno, no Sigue teniendo vídeos Pero están dos directos ahora Los putos kilitobros, tío No entréis al canal de Kandamil, gente Pero no es el canal original de Kandamil, ¿o sí? Estas son las miniaturas de Kandamil Me cago en su puta madre Ok Pues nada, gente No entréis al canal de Kandamil, ¿vale? ¡Qué rabia, tío! Los criptos siempre, tío Los criptos siempre molestando Vale Acabamos esto pronto 14.000 Solo 14.000 es el NFT Que poco está dando No lo entiendo Lo he puesto al inicio, ¿eh? ¡Ah! Creo que no puedo ¿Había límite de dinero? No No, porque si no No me estaría dando dinero ¿O qué está pasando, tío? Porque era tan poco ¿Qué pasó con Kandamil? Los criptobros le han hackeado al canal He seguido a un canal de Minecraft Que también hackearon los criptobros Es que no lo entiendo, tío No me parece la mejor Política para que la gente Compre tu puta moneda, ¿sabes? Quiero decir Si hackeas a un youtuber Al que Que me gusta Eh No Lo último que voy a hacer es Es seguirte, ¿sabes? O comprarte O hacerte un favor ¿Por qué gano tan poco dinero? No lo entiendo Esto sería como la ronda 70 Y solo obtenemos Esto por 15.000 No lo entiendo Bueno, gente Voy a dejar esto en la cocina Mientras acabamos Esta odisea Porque básicamente Hemos ganado Lo último que voy a hacer Vale, fue sencillito Claro, es como Mira, ya Hemos jodido a tu youtuber favorito Ahora cómprame Cómprame monedas Bah, qué pereza me da Hacer esto, la verdad Vamos a hacer esta Y vemos el state of play Y lo de SEGA Vamos a hacer esto rapidito Hay que un Una saudita aquí, eh No voy a poner esto Porque no sirve de nada Hay límite Vamos a poner Uf No tengo mucho Esto No tengo mucho más Claro, tenemos límite De 70.000 Y se empieza a mover El mouse ¿Cómo? ¿Creéis que se lo van a devolver El canal? Claro, hombre Esto hará que a YouTube Se le haga un poco de presión Y sin hacer presión Creo que a YouTube Le devolvería el canal Aparte los que siguen a los youtubers Que hackearon No tienen fuente monetaria Para comprar criptos Hombre, no sé Fuentes monetarias Siempre hay Y tú puedes gastarte 10 euros en criptos Pero que coño Que es una publicidad mala Creo yo Solo hasta la ronda Bueno, hasta la ronda 80 Es bastante ¿Qué pasó? Que hackearon el canal De Candamil Tío, voy a tomarme algo Para garganta Que la noto cada vez peor Y la necesitamos fuerte Para el domingo Vale Pam Detecta camos Ya está Mamadísimos En la ronda 80 Aparecen dos DDTs Al 800% ¿En esta partida? What? ¿Por qué? No puedo matar Dos DDTs Vale Vale Da igual Sí, bien Nos los cargamos Ah, pero con 70.000 Nada más Tío Bueno Es difícil 800% Si es normal 300% Pero me parece raro Tío Se supone que esto Bueno, da igual Buena Buena ahí Buena mis vecinos Ahí con el taladro A tope Vale, pues ya está Vamos a dejar eso así Voy a poner este aquí Igual está muy lejos Mierda, ¿no? Mierda Si lo vendo, tío Pierdo el dinero Vale, bien Es que claro También quiero poner esto Vale Aquí Ok Vamos a pillar dos Por la línea de aquí Y listo Joder Si lo llegas a ver Me habría puesto Un helicóptero, tío Pero bueno Es lo que hay Pondremos dos de estos Y a paralizar DDTs Uno al primero Y otro al fuerte No Uno al primero Y otro al último Y así Si solo salen dos Pues estaremos Todo el rato Deteniéndolos Me cago en todo Vale, estamos bien Estamos bien ¿Para qué sirven Esas categorías Que nunca las entiendo ¿Qué categorías? No entiendo No entiendo Lo de las categorías Que dices Piero Pim Pong Como se lo meriendan Tío No, con esto Paralizamos A los DDTs Pero cuidado Las de primero Y fuerte Pues si tú pones esto El mono Ataca al primer globo Si tú pones esto Si tú pones esto Ataca al último Y si pones cerca No, ataca al globo Que esté más cerca Y si pones fuerte Ataca al globo más fuerte ¿No sabías eso? Pues eso es clave Para ganar partidas aquí Especialmente para los snipers En fuerte Es lo más normal El sniper de la línea de arriba Pan, pan Básicamente con estos dos Ya se acabó Bueno La ronda 63 Me preocupa Pero creo que puedo comprar esto también Así que Cero problemas Me da para las dos cosas Así que nada Y luego tengo cositas de aquí Yo creo que hacerlo Nos lo hacemos Y la otra odisea Nos la haremos otro día Que es muy aburrida Tío Es la de spamear habilidades Serían 40.000 Y tendríamos con esto 60.000 ¿Qué más podríamos poner esto? Tal vez Esto Claro Uy, igual puedo poner esto entero Nah No puedo Vale, pero podemos poner esto también Y ya está Y paralizamos Básicamente paralizamos Los moabs Vale Vale, mamadísimo esto Eh Pim, pam Vamos a pillar el paralizador de moabs Y ya está 70.000 La otra odisea ¿Cuál es la otra odisea? ¿Puedo pillar esto? 30.000 No, no puedo No me deja, ¿verdad? Nada, no me deja, no me deja Pues ya estamos a tope, tío Eso es todo El alquimista le da bufo de pegamento Pero no el de No el de perforar Así que da un poco igual El importante aquí es este Que este tenga más rango Bueno Ese me da un poco igual Lo que necesito es que este Eh Se cargue de detes Tengo miedo ahora Por los detes Uy Ni siquiera puedo comprar nada De la tienda Solo el pegamento Me sobra, la verdad Me sobra con el pegamento Hemos apurado al máximo Pues es que se quedan paralizados, tío Los moabs Nada, esto ahora mismo No tenemos nada de que preocuparnos Hasta la ronda 80 Es lo único que hay que preocuparse Igual sí que me preocupa un poco La ronda 63 Por los metálicos Más que nada Porque los otros Se los carga este ¿Te imaginas el tag shooter Con el rango de un sniper? Hombre, no creo que fuese lo mejor El tag shooter es bueno Porque en esta zona Hace mucho daño Aquí te da un poco igual El dinero justísimo Sí, sí, sí O sea, me da para poner Un pegamento Y ya Y lo quiero poner Cuando suba de nivel Geraldo Y el pegamento sea mejor ¿En qué nivel mejora el pegamento? Objeto nuevo Notuta Objeto nuevo Torreta Poción Rueda afilar Trampa cortante ¿Dónde está, tío? Aquí tubo de pegado Tío Al 17 No llega No llega Ni de coña El buffo de perforar No hacía daño adicional A los moabs y cerámicos ¿Este buffo de perforar? No lo sé, la verdad Creo que no Hostia, lo que nos ha faltado Es esto, tío Ahora no tengo dinero No le vamos a poder dar Este buffo Ah, pero sí que puedo darle este Bueno, ya veremos si hace falta Ronda 63 Bien Si llegas a 70k justos No pierdes No puedes llegar a 70k ¿No ves? De hecho, Geraldo No se está ni usando Buah, por muy poco 215 Por muy, muy poco Nada Fácil Hasta la ronda 80, gente Ojalá haber gastado Un pelín menos En este mono Y haberle puesto El buffo este aquí Porque eso habría sido La ospia Pero no he caído Geraldo Lo es mío Feo Eso es lo que hace Geraldo No ha salido Nada más raro ¿No? Está siendo todo normal Creo yo 71 La 70 No, iba a decir La 76 Y la 78 Pero es que ni siquiera eso Ahora mismo Lo único que no tenemos Muy allá Son los Emplomados ¿Tienes todo subido? ¿O te falta? No sé qué quieres decir, Ángelo Como que todo subido Madre mía Se carga los cerámicos reforzados Como si fueran de mantequilla Ah, no Estaban siendo estos Claro, estos sí Hostias Este tiene un montón más de daño Por ir al último Qué burrada Todo como lo quieres tú Es que no entiendo ¿Cómo que? ¿Cómo lo quiero yo? Qué guapos están los originales de la nueva A mí me molan bastante 2001 A mí me han molado bastante A mí me moló bastante El trailer que vimos Todo lo que se mostró Vale, ronda 78 Pero no creo que sea Preocupante nada La verdad La ronda 80 La gente Se viene Ese es un nuevo héroe Nuevo depende Si te has pasado dos meses Bajo una piedra Es nuevo Deimos Si no, no Entonces sí Madre mía Es que los paraliza Vale, a ver los DDT Tengo miedo por los DDT Difícil de explicar Deimos Tiene una tienda Que compra cosas Y te vale para buffar Y todo eso Nivel 16 Nos vamos a llegar al 17 Me cago en todo Tío Pues entonces le voy a poner Este buffo aquí Vale ¿Qué ronda es esta? Esos no estaban al 800% Ni de coña Esos no estaban al 800% Ni de coña Eran DDT normales Ni de coña Estaban esos DDT al 800% Ay, yo preocupado Tío Claro No había nada Solo que eran DDT normales Nah, estos eran DDT normalitos Tío Estos son al 800% El otro era normal Tío Y yo aquí súper preocupado ¿Sabes? Y se han llevado la paliza De su vida Lordez Muchas gracias Tío Por los 7 meses tacos Venga, vamos a acabar Este rápido 60 Ojo Menos de medio año Lordez Menos de medio año Te queda Muchas gracias Tío Nah Vale Vamos a hacernos este rápido Ya que estamos Vamos a farmear rápido La forma de farmear rápido Va a ser Igual usar el NFT Es buen plan también Venga, vamos a usar el NFT Y ponemos Una Una monoldea O sea, un bananar O este Sí, Ángelo Vamos a poner esta vaina aquí 900 Tenemos que calcular entre todo Al final lo que hay que poner Es este sniper Que cuesta como 10.000 10.000 11.000 12.000 Más o menos Le damos 12.000 de dinero En total ¿Vale? O pillar esto rapidísimo En verdad Igual eso es lo mejor Pero voy a pillar esto antes Raúlfa Muchas gracias Por los 12 meses Tacos Feliz este inversario Raúlfa Muchas gracias Por apoyar el canal Tantísimo tiempo Momento o no Es Willyrex Gente, pero al contrario Que los NFTs Del mundo real Este siempre sube De precio Es la clave de todo Vale, ahora tenemos 1800 Unos 3.000 Vale, nada Tenemos ya esto Y conforme tengamos esto Hemos ganado Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Lo más Simple que podamos Obviamente con los barcos Y tal 1800 Estos son otros 1800 Aquí ponemos Aquí ponemos 1.000 Vale, ahora necesitamos Ahorrar 5.000 Necesitamos ahorrar 5.000 Pues no No me voy a poner A explicar el juego A una persona en concreto Si a alguien le interesa De verdad este juego Puede buscar información En YouTube Yo no puedo A cada persona Que venga nueva Al chat Explicarle un juego Que tiene un montonazo De personajes Y cada personaje Tiene 3 líneas distintas 1800 2.000 Ya está Ah, o no Sí, sí, sí Ya está Ok, ya está Gente Próximo el sniper Mamadísimos Vuelvo a colocar esto No, igual no Igual el sniper lo primero Mamadísimos Ahora es momento Spamear Momento Spamear Un botón Gente Hasta tener 7.000 De dinero Y entonces Será spamear Dos botones Igual podría haber vendido Esto ya Estoy tontísimo Podría haberlo vendido Y comprado lo otro De hecho lo haremos ahora Más dinero Más dinero Necesitamos 14.000 ¿Vale? Y esto vale 5.500 Pues ya estaría Vamos a poner otro Un poquito más Vale Ah, sigue siendo el mismo botón Vale, ahora vamos a colocar Ahora vamos a colocar ¿Qué nos ronda es? La 30 Nos sobra Joder, tío Es que no puedo hacer nada No puedo colocar nada Va demasiado rápido Vamos a poner el mismo botón Vamos a colocar dos de estos más Vale, ya lo tengo aquí Juntito Ahora vamos a poner El Esto También por aquí Esto lo tenemos que llevar A ciento y pico mil Vale Cuando tengamos Compraremos esto Si podemos No sé si podré Antes de la ronda Que toca 60.000 Creo que sí Creo que sí Madre mía Es que entre estos cuatro Es una bastada Ganamos 10.000 por ronda Un poco más 15.000 por ronda Pues una más Y pillamos esto Ah, no, son 108.000 Dos más Sí, una más Nos falta ¡Bam! Ya tenemos Ahora tenemos Una habilidad más De dinero Y ahora nos podemos permitir Poner esto aquí Pima Y ahora ya hemos ganado Con estos tres botones Tengo el dinero al máximo Pam Ahora vamos a poner ¡Eh! ¡No! ¡Corre! ¡Quita! ¡Dios! Como estaba el barco No podía usar la habilidad Tío Cabo en todo Vale No sé en qué ronda En la ronda 40 Viene el MOAB Entonces lo que voy a poner Es un DIME DIME Vale Igual pongo un Sniper Por el otro lado Nada Y a pegarle Esta ronda está difícil En verdad Necesito 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 el Sniper Que les baja la vida Y para el siguiente Evad Lo que tendremos será Joder tío Es que no le baja Para el siguiente Para el siguiente Lo que tendremos será Eh El 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 barco El paragon barco Joder Si es que se muere este Tío Qué bastada Qué bastada Qué bastada ¿Desde cuándo tiene tanta vida El bad No tiene tanta vida El bad Esto es un bad Con 800% De su vida O sea Tengo que cargarme 8 bads Creo que esto va a ayudar Tío Tío ¿Cómo te haces? Bueno Con el zili Claro Es que me falta El zili aquí Es que me falta Un el zili Tío El zili Me pillé a Geraldo Sin pensarlo Y ahora no la tengo Vale Ya está Le falta un tic Dios mío Quieres morirte ya Lo que voy a hacer es esto Necesito que se muera ya Eh Me haces ese favor Bad La madre que lo parió Qué bestia Tú Que te mueras ya Madre mía Le ha costado Su puta madre Vale Ya está Ya no hay problema Eh Lo que sí que quiero hacer Para los bads Tío Es poner el sniper bueno Pero bueno Eso es luego Ahora mismo Puedo bloquear esto aquí Y ya está Vale Ya está Ya está Hemos ganado Ahora es ahorrar Para el barco Y tampoco hay que ahorrar mucho Porque esto Esto vale una pasta Esto vale otra pasta Ey Eh Necesito esto No se me olvide Los podía haber dejado Un poco igual Speedrun de ser Jeff Bezos Algo así estamos haciendo La verdad Algo así Aquí tenemos otra 200.000 Y son 500.000 Y esto vale 100.000 Pues ya está Falta poco Por si sale otro bad Voy a poner ya No Voy a aguantar Voy a aguantar Cuando salga el bad Me preocuparé Que igual es en la rueda 50 Creo yo Mierda Necesitaremos Uy se me olvida esto El buen spam De habilidades Sin el barco No haces nada En este desafío 300.000 Falta muy poco Falta muy muy poco Este nivel Spamer de habilidades No Te lo vas a pasar aquí Sin spam de habilidades ¿Sabes? 2.600 Y son 3.540 Yo creo que ya ¿No? En la siguiente Aquí 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 Ya estaría Vale Ya ¿No? Creo que no tengo Ni que quitar a este Vamos a quitar Esto 95.000 Se acabó Ya hemos ganado Ostrom bad Guap Pues lo que voy a hacer Es Joder con esto Lo que voy a hacer Es cambiar este sniper Por No Aquí no Ni siquiera lo voy a poner Aquí Voy a poner aquí Este sniper No Aquí no Aquí No sé Joder Siempre quito este Sin querer Tío El maldito Misil Vale Vamos a comprar Aquí Y aquí Damos Damos Buffos Vamos a dar De buffos También Ya que estamos No sé si volver a poner Un banco Free win Momentos Sí Ahora mismo Ya hemos ganado Van Ya tenemos aquí De buffo Para El bad Más de buffo Para los bats Vale Porque como solo podemos hacer Dos Solo podemos absorber Dos bats Con este globo Pues así Les hacemos de buffo Vamos a poner de paso Una granjita aquí Nah Es que para aquí Quiero una granja ya Tío Voy a poner esta granja Incluso Solo para Algo de dinero extra ¿Ves? Lo bajamos Rapidísimo Tío Sobre todo El de pegamento Está siendo God No hay más De buffos Que pueda poner yo aquí Hay un Hay otro No puedo hablar Hay otro Que igual Viene bien Que es Aparte de este Este Lo vamos a poner Aquí dentro Ojo eh Con este Ojito con este Ese Ese se va a cargar También cositas No tantos Como este Pero oye Algo hará Nuestro amigo Geraldo está chetado Geraldo no hace nada Vamos a poner esto Igual Igual sí que debería poner La otra granja No tiene sentido Poner esta Es que creo que No tengo que hacer nada Ya para Para ganar Mamadísimo Todo Joder Ya le quité Este Ya le he vuelto a quitar Soy un genio Aún tengo esto Ronda 59 La verdad es que Esta es mucho más fácil Que la anterior No sé por qué Lo han hecho así O sea La anterior me refiero Al de la ronda 2 Ronda 60 Ronda 60 Era solo un bad Vale Pues ya está Bla 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 Completada la odisea Nos dan Uh que buen Super mono tú Joder Vale Y ahora Tengo algo aquí Para comprar Tengo 250 trofeos Puedo comprar cosas A ver que tengo De los héroes Mascotas Todas las mascotas Compradas Ya está Efectos No tengo casi Pero eso es lo que Menos me interesa Efectos de mejora Vamos a comprar aquí Mariposa Ahí ya están todos Mascotas Todas compradas Perfecto Proyectiles Todos comprados Banderas Me dan igual las banderas No está Españita No está Españita O sea Aquí solo me faltan las banderas Y de balloons Aquí sí que hay cositas Efectos de reviente Tengo tres Para pillar Estos están todos comprados Estos están todos comprados Y aspectos de Balloonar De moabs De moabs Vamos a pillar Alguno O qué O compro todo esto Y me olvido Y así solo me quedan Efectos de moabs Sí va Voy a comprarme Y quiero que revienten Así al final Con confete Pam Es por solo Por pura colección Y aspectos de moabs Vamos a pillar De todos estos El más guay Pues igual este Este está guapo Poco a poco Me estoy haciendo Con toda la tienda Tío Poco a poco Solo me queda Esto de las cosas Que me interesan Y las mejoras Estas de los héroes Que tampoco me flipan Demasiado La verdad Y ahorrar Trofeitos de nuevo ¿Qué onda? Completa 50 odiseas Dios Súper Súper monazo Let's go No